... ... ... ... ya está esto es cola Bueno, pues estamos aquí con la gente de Estereotipo Que como os dije la semana pasada Iban a estar acompañándonos Y presentando pues algunos de sus temas Porque no podemos hablar de un disco En el sentido tradicional de la palabra Pero sí que podemos hablar de algunas canciones Que nos han traído para empezar en diversos formatos Porque esta la acaban de grabar Y ni siquiera habéis hecho copiaje de ella Contadnos un poquito Antes de nada, contadnos un poco Qué es lo que acabamos de escuchar Pues es la última canción que hemos grabado De hecho la mezcla que hemos oído no es la definitiva Vamos, estamos haciendo los últimos cambios Y la vamos a incluir en nuestro CD Pues para ya este fin de semana En nuestro CD lo hacemos nosotros Las copias con el ordenador Es un formato casero Y o bien los damos en los conciertos O bien los vendemos a precios ridículos Para que la gente nos pueda conocer Pues de forma asequible Una forma de pronunciar Sí, porque la verdad es que Esa es una de las principales cosas Que quería hablar con vosotros Parece que llama un poco la atención Cómo os lo estáis currando en ese sentido Y bueno, pues el logotipo de estereotipo Que podréis ver los que estéis viendo esta entrevista en el Youtube Pero no los que la habéis escuchado a través de la radio Pues yo creo que ya a la gente le va a sonar un montón Porque la habéis colocado por ahí en todos los sitios Claro, está hasta un caballo de teléfono Sí, los que faltan Bueno, contarnos un poco Pues directamente ¿Qué es estereotipo y de dónde sale? Bueno, estereotipo sale de proyectos musicales distintos Y nos hemos juntado Nosotros tres o los tres Para hacer un proyecto nuevo Un proyecto distinto a lo que se suele hacer normalmente No es rock simplemente No es disco tampoco Es una mezcla de varios tipos de músicas Y bien, está No nos hemos querido hasta ninguna Digamos que está bastante influenciado por las nuevas tendencias de estas de indie rock Que mezclan con electro y eso Pues hemos hecho un poco esa idea que nos gusta Pues la desarrollamos pues a nuestra forma Y siempre intentamos mostrarla con un poco de buen humor Para que la gente además escuchándola se divierta Que es muy importante tener algo que te apetezca escuchar Que te levantes en la cámara